¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo va su cuarentena? Yo por aquí todo tranqui compartiendo un nuevo video para que no se aburran tanto, así que iniciamos. Como saben, estoy muy desactualizado con las noticias de mi canal ya que no subí contenido en los últimos días, así que bueno, hoy compartiré noticias nuevas y también noticias viejas para que no se pierdan de nada. Primero quiero contarles que hace poco Duki hizo un directo por Instagram donde habló sobre muchas cosas, compartió opiniones sobre sus colegas, compartió información sobre próximos temas y también aclaró un par de cosas. Es información muy relevante así que voy a dividirla en dos videos por separado para que toda esa información llegue a ustedes. Primero les cuento que Duki una vez más confirma que no se lleva y que nunca se llevará con Muere Joven porque le parece un doble cara. Caso contrario a lo que piensa de Dillon, Duki sobre Dillon opina que es alguien inteligente que sabe cómo manejar las cosas aunque no se termina de convencer al 100% con todo. Dillon me es un cabrón, en un buen sentido, es un pequeño niño inteligente, es un pequeño niño, es inteligente, ocupó un lugar que nadie había ocupado, me gusta lo que hace, lo siento real al cabrón. Por otro lado, el problema entre Duki y Captop sigue sin arreglarse y Duki lo dejó saber. Captop que me chupe la pija, bacho, Captop es un chupapija, cuando le combinó si hizo la mía y después la nada le pintó la qué, no sé, que vaya a dormir Captop. Habló también sobre la polémica con Damm, lo único que dijo fue que está todo bien y que todos se pueden equivocar. Lo mismo con Lucho que hace poco lanzó una historia por Instagram donde dijo que nunca tuvo problemas con Damm. Con el Damm no sé qué será el Damm de estar en algún lugar, la mejor, yo entiendo a todos, todos se pueden equivocar. Yo mi gente, no sé por qué salgo a aclarar, esto es una fucking mierda de haters y niños ratas que andan hablando por ahí en internet. Yo ya no tengo ningún problema, nunca tuve ningún problema con ningún rapero y menos con Damm que de mi sangre y de mi crew y nada, lo quiero mucho, corto. Así que bueno, toda esa polémica que se armó significó nada. Duki también dejó saber que Cacha no le agrada para nada, ya una vez durante un stream lo dijo y ahora en este directo lo volvió a confirmar. Así que bueno, ustedes opinen. Estás en contra de esos jueguitos de palabras tipo... No, esas cosas sí, por eso le odio al Cacha, me parece un imbécil. ¿Pero del Cacha qué hace? ¿Habla de la madre de los tibes? No, inventa cosas, inventa historias, cuenta las cosas que dijeron ayer en el hotel, se preparan las rimas. Cacha, lo que hace Cacha no me gusta absolutamente nada y no quiero que digan que esto es beef, que es nada. Cacha, me parece que un cabrón que no se jodó rapeando, lo único que hace es tirar trapitos solo en la batalla y decir ¿Sabes que no me puede parar porque yo vengo con la bala? Date cuenta que vengo y te lo digo todo en la cara, yo pienso que me vienen a ganar, pero date cuenta que en tu cuerpo lo comió toda la fama. Y chao, y toda la gente grita, es el Netflix, mira como lo hice olvidando en un segundo. No, cabrón. También opinó sobre Litquila, dijo que no le llama la atención lo que está haciendo, que no hace lo que debería de hacer, que es muy bueno para otras cosas y lo resumió diciendo que él es un rapero y no un reguetonero. Litquila tiene sus cosas, pero no me llama, no me dice nada, no estoy diciendo ni nada, pero alguien que no me llama la atención. Y en las canciones que está haciendo, no está haciendo lo que él hacía bien. Él era bueno cuando tenía esos tiempos acelerados, era bueno conectando palabras con calambures. Lo que está haciendo ahora son temas que parecen copia de esos de Dalex, viejo. No, creo que no es él, lo está haciendo en Litquila. Litquila tiene cosas para explotar y no las está explotando, está haciendo temas raros que el cabrón es rapero, no es reguetonero. Luego después habló sobre Peque77 y dijo que le parece muy raro. Como saben, Duki es amigo de Santo y hace unos 6 o 7 meses se rumoraba un beef de Peque con Santo. En un tema el Peque había tirado una barra que dice, si te cruzo te la doy y con la voz de apoyo se escucha, Santo Baby. Más tarde Peque dijo que no había nada, pero a Duki no le pareció. El Peque77, no sé, me parece raro, viste. Ya cuando en un tema de repente decís, si te cruzo te la doy y de fondo en una polla se escucha, Santo Baby. Después salí a desmentirlo, me parece raro. Está bien, si vas a bardear, bardear, pero después no te esconda, ¿no? Aclaró también el supuesto problema con Frijo, ya que mucha gente rumoraba que Frijo y Duki se habían peleado. Frijo ya había aclarado todo, pero Duki se vio en la necesidad de hacerlo también. Así que bueno, todo sigue muy bien y los supuestos problemas no eran verdaderos. Con Frijo la mejor, hermano, ¿qué va a pasar con Frijo? ¿Por qué la gente me pregunta qué onda con todo? Está todo bien entre todos. Ustedes son los que inventan que está mal con alguien. Por otro lado, dejó saber que los problemas con Bluntet Vato ya fueron arreglados. En su momento tuvieron diferencias, pero ya todo se encuentra muy bien entre ellos. Con el Bluntet todo pretty. En su momento tuvimos nuestras diferencias, ya se arreglaron como siempre. Nada, a veces la vida no piensa igual. En su momento se arreglé todo y en día está todo pretty. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima. Chao.